Ok, miren, tengo estos cuponcitos que son de la Victoria Secret, los puedes utilizar por internet Victoria o la Pink. Son de $20, se le quitan $20 al gastar $50, estos se vencen mañana. O sea que estoy regalando estos, pero sería uno por persona, si quieres hacerte una compra, comprarte algo, pues menos $20 yo pienso que está de más de bien. Pero pues ya nada más puedes hacer tu compra por internet porque se vencen mañana y no alcanzo a mandárselos, o sea nada que ver. Así que tendría que hacer por internet la compra, si te interesa, lo quieres, comenta las primeras pues que comenten, va a ser la que va a tener su cuponcito de $20, pues yo digo que menos $20 ya es ganancia. Y pues a la que comente pues ya le mandaré el código, la foto para que lo puedan cambiar por internet en un mensaje privado. Así que pues miren, son estos tres y voy a poner otros tres lo que es en Instagram, o sea diferentes personas. Pero pues voy a poner estos tres y pues la que los quiera como les dije comenten y pues los van a tener hasta mañana se vencen. Día 16 se vencen, así que pues comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!